Tú conoces mi clave Cada herida que guardo mi corazón Antes de que salga el sol Tú nunca dejas que despierte mi dolor Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y aún en medio de las grandes pruebas Te he visto obrar Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como vuelvo a un padre y consejero Tú sabes qué decir Llegas justo a tiempo Y hoy me encuentro frente a ti Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y aún en medio de las grandes pruebas Te he visto Te he visto orar Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como vuelvo a un consejero Como vuelvo a un consejero Sostiene 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 Quien seca mis lágrimas Yo estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Nunca me has fallado Nunca me has fallado Tú siempre has estado Cuando nadie me ha visto Tú siempre estás conmigo En todo momento Eres lo que necesito Y lo que me digas haré Y aún en medio de las grandes pruebas Te he visto orar Me has llamado provisto Él me ha dado lo que necesito Como buen, buen padre Consejero Él sabe qué decirte Él llega justo a tiempo Y hoy nos encontramos Frente a ti Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Que seca mis lágrimas Estoy más que convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Cuando nadie me ve En la intimidad En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad Se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Los en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera zita A estare Espérame Desde temprano Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Sin saber que cerca estás Espérame Espérame Que necesito Espérame Que necesito Estrella de la mañana Estrella de la mañana Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera zita Ahí estaré Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Estrella de la mañana Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera zita Ahí estaré Espérame 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 Jesús Por la mañana Amado mío Espérame Ahí estaré Espérame Espérame Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas La doy Ha quedado atrás en el pasado sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta, Jesús Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la voz Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús Mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús 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 Pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hacen entregarme Y ante ti Jesús me postraré Rindiendo mi corazón, todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti Y ante ti Jesús me postraré Rindiendo mi corazón, todo mi ser Y ante ti Jesús me postraré Que yo me entrego a ti Nos entregamos a ti Señor En tu gran amor tomaste mi lugar Llevando sobre ti Mi culpabilidad No lo puedo imaginar Como fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medida Déjame hoy besar Las heridas en tus manos Y tus pies Las heridas que Pecando provoqué Déjame reclinar Mi mejilla en tus espaldas Mi mejilla en tus espaldas Sin llorar Por haberlas lacerado Por haberlas lacerado Las heridas Las heridas que Las heridas que Te canto provoqué Te canto provoqué Déjame reclinar Déjame reclinar Mi mejilla en tus espaldas Sin llorar Por haberlas lacerado Por haberlas lacerado Mi maldad Por haberlas lacerado No merecía Tanto amor Tanto amor Por haberlas lacerado Por haberlas lacerado Contra valor Recuerda los días De sus maravillas Y presta atención Del ese Manuel Siempre ha estado aquí No olvides su pacto Descansa en su abrazo Y vuelve a decir No olvides su pacto Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, nunca fallarás en la tempestad, sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré a unirme el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer, que no es el final, veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Pues tú eres fiel, fiel hasta el final, tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad, nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Yo sigo creyendo. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Yo sigues siendo fiel, fiel hasta el final, tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel, sé que sigues siendo fiel. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad, tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Cuando tropiece y piense que no hay solución, él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra termina Él sigue aquí No, Él dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance Para creer que estás allí Y cuando mi enemigo Me quiera destruir No me dejes caer, Jesús Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo, mi hermana Camina conmigo, mi hermano Camina conmigo, mi hermana Camina conmigo, mi hermana Camina conmigo, mi hermana Camina conmigo, mi hermana Nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo papá, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo mamá. Camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. No me dejes caer, Jesús, camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes sola, camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes sola, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. 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 Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás El pasado triste Yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás El pasado triste Yo ya me olvidé Nunca olvidaré Ese día en que Él cambió mi vida Y me transformó Él llenó mi alma De felicidad Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Y ahora ya no puedo Caminar sin él Caminar sin él Caminar sin él Caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y ahora ya no puedo Y ahora ya no puedo Yo volveré Y al encontrarte Yo volveré Yo volveré Quiero sentarme a tus pies Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir Tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz Irresistible Cuánto más te busco Más de ti encuentro Y al encontrarte Y al encontrarte Yo más te amo Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir Tus latidos Profundo es tu amor Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz Irresistible Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir Tus latidos Profundo es tu amor Profundo es tu amor Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme a tus latidos Y al recostarme sentir Tus latidos Profundo es tu amor Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistibles Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda, tanzón o algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el vencedor En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda, tanzón o algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda, tanzón o algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a duda, tanzón o algo de fe Si puedes creer Si puedes creer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Antes que naciera Tú pensaste en mí Antes de nacer Dijiste mi nombre Antes de existir Existías tú Antes de vivir Ya vivía en ti La vida que me diste No me pertenece Proviene de ti No solo me creaste Sino que con sangre Pagaste por mí Tengo tanto que darte Que no tengo nada Que te pueda dar Y si es que tengo algo Te lo daré todo Sin recriminar Antes que salga el sol Aquí tú estás Antes de amarte Tú me amabas ya Antes de yo decirlo Tú me lo dirás Te lo dices tú Sé que así lo harás Corre y no pierdo La razón Huye antes de que muera El sol Recuerda siempre Es tu corazón Vivo porque tú Lo que hiciste así Existo si tú existes aquí No con tiro de suerte Tú pensaste en mí La vida que yo vivo La elegí por ti Escogí amarte Y no a mi manera Y aunque pase el tiempo No se me desgaste Este amor por ti Me faltarían vidas Para agradecerte Lo que haces por mí Antes que salga el sol Allí estarás Antes de amarte Tú me amabas ya Corre y no pierdo La razón Y antes de que muera El sol Recuerda siempre Es tu corazón Vivo porque tú Lo que hiciste así Existo si tú existes aquí No con tiro de suerte Tú pensaste en mí Si un día no respiro ya Mi alma asegura En ti estarás Y esto que parece Hoy terminar No morirá Mañana Aún existirá Corre y no pierdo La razón Muy antes de que muera El sol Recuerda siempre Es tu corazón Vivo porque tú Lo que hiciste así Existo si tú existes aquí No con tiro de suerte Tú pensaste en mí Amas sin reservas Amas más Que al saber quién eres Aunque te confundan La esperanza vuelve Siempre allí estará 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 Siempre allí estará Él no respetan